La Lágrimas brotan de mis ojos Al leer tu carta de despedida Hasta este día no comprendo Por qué me dijiste tantas mentiras Después de haberte dado tantas rosas Después de haberte dado toda mi vida Mi recompensa ha sido tu desengaño Con el cual me has hecho mucho daño Voy pa' allá Si te quiere después de haberlo abandonado Hay un vacío muy profundo en mi pecho Al recordar lo que una vez tuvimos ¿Cómo puede ser que fue de tantos años? Después de tantas luchas y sacrificios Tú te vayas sin decirme una palabra Me dejé solo al sol Un llanto Y voy a buscar a esa mujer Y la voy a encontrar Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Algún día voy a encontrarte Y ojalá que me digas perdón Te diré Mamita olvídalo Tú fuiste la que fallaste Después de tantos años Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Buscaré a otra A otra A otra A otra A otra Amada mía Ando buscando tu querer Día tras día Después de tanto amor Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra El telefonito está sonando Pero nadie lo va a responder Y mamá para la luz Me dijo Kikito Olvídate de esa mujer Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Que no te di que te faltó Que tú me fuiste corriendo Pero lo que a mí me intriga Es que tú te vayas Con tanto misterio Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra ¡Epa, Colombia! ¡Epa, Colombia! ¡Uh, pa, uh, pa! Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Se acabó, mi amor Con tu carta tú lo mataste Siento un dolor Siento traición Porque tú a mí me engañaste Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra El tiempo me hará olvidar Aquella pesadilla Otra mujer vendrá y curará Aquellas heridas Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Epa, uh, pa, uh, pa ¿Dónde estará esa mujer? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!